Luego de la trágica muerte de Liam Payne el pasado miércoles, cuando aparentemente cayó desde un tercer piso del hotel en Argentina donde se hospedaba, las causas de su muerte siguen siendo investigadas por autoridades de ese país, en donde ya se ha realizado la autopsia y varias pruebas al cuerpo del cantante. Fue este lunes cuando se reveló que Liam Payne tenía múltiples sustancias en su organismo al momento de morir, incluida una mezcla de sustancia conocida como Co. Aina Rosa, de acuerdo con información recabada tras los resultados de la autopsia. El medio sensacionalista TMZ tuvo acceso a fuentes policiales que habrían confirmado que los resultados toxicológicos del fallecido ex integrante de One Direction ya están disponibles y muestran que tenía Co. Aina Ikra se cae en su cuerpo cuando cayó y murió. Médicos forenses también revelaron a TMZ que, además, encontraron la sustancia conocida como Cris, tal en la sangre del ex ídolo adolescente, en tanto, a veces news informó que además hallaron restos de ketmina, ex, acésico, aina rosa como parte del cóctel de sustancias que había en su organismo. También se informó que las autoridades argentinas encontraron una botella de alcohol en la habitación de hotel del cantante, además de medicamentos recetados, uno de estos contra la ansiedad. De acuerdo con los resultados del examen toxicológico, se confirmaría la teoría de la policía argentina, que ha señalado que Pine habría muerto como resultado de la gran cantidad de sustancias que había estado consumiendo y que sería un factor en el posible desvivio del IAM. El pasado miércoles las fotografías de cómo fue encontrada la habitación del famoso dieron la vuelta al mundo provocando toda clase de especulaciones en donde millones de personas fueron testigos del desorden que reinaba en el lugar, además de múltiples sustancias halladas en el lugar además de su televisor destrozado y objetos rotos. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.